Este es un perro culiote con cariño Buenas loco! Tengo la mano con perro ciego Oye, si es que me llego esta buena loco Este, es un nuevo truco, lo encargue de la Indy Y que we? Se llama La Orita Boomer Espera, ayúdame a abrirlo Espera A ver Calmado que no se donde esta A ver, se encuentre esta ahi Esta wey no? Esta wey? Ya hay, como es la wey? A ver Mira, esto Para que funcione esto, tenis que activarlo por voz Mira, ahi vais a escuchar una voz Mira ¿Escuchaste? Ya, y ahora Tienes que hacer el reconocimiento de voz A ver, espera Pedro Romero Bienvenido Buenos dias señor Pedro Romero Y ahora esto, tu lo tienes que lanzar Ven Ya, mira ¿Está ahi? Ahí esta wey No hay que wey Ahí llevo wey ¿Ahí? ¿Dónde, güeyón? El tuputo, güeyón. ¡Ay, ganchito! ¡Oh, qué culiado de nuevo con las cosas! Siempre la misma, güey, es como una caca, güeyón. Güey, sí. ¡Fácil, güey! Huele como así. ¡Tiene como un loco! ¡Tiene como el perro! ¿Qué hace? ¡Así mismo! ¿Crees que es una mujer? ¡No! ¡Fuera, te buscáles para que haces bien! ¿Está bien esto, güey? ¡Sí! ¡Ay, mira, al perro que eres! ¡Ya, ya! ¿Por qué se miraría así? ¡No está volviendo el teneo! ¿Por qué vos miras a la güeyón? ¡No, güey, tranquilo! ¡No, chiquito! ¡Loco! ¡Tuputo, güeyón! ¡Tuputo, güeyón! ¡Tuputo, güeyón! ¡Tuputo, güeyón! ¿Por qué boomeran la güeyón? ¡Gracias!